¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford GT40 de la película Alemán 66, o sea, contra lo imposible, como se conoce acá en Hispanoamérica. En España se conocía como Alemán 66, pero su título original es Ford vs Ferrari, que sale a subasta. Y bueno, no se trata de un coche original, sino más bien es una réplica precisa para actuar en el rodaje de esta película que se estrenó hace ya casi dos años como un Stunt Car. En total se han construido seis unidades y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la película Ford vs Ferrari, o también conocida acá en Hispanoamérica como Contra lo Imposible y en España Alemán 66, dependiendo en qué territorio vieran esta película, se volvió a poner en valor la histórica competencia resistencia francesa y el también famoso coche Ford GT40. Incluso como para que su cotización crezca entre los coleccionistas, así se ha visto algunos vehículos originales aparecer en el mercado con precios no aptos para el común de las personas. Sin embargo, otra posibilidad es comprar uno de los GT40 que salieron en esta cinta, como este de color rojo que Mekun subastará el próximo para el siguiente mes. Se habla no de un modelo original, sino más bien de un coche réplica creado para funcionar como un coche Stuttgart dentro de la película. De hecho, esta unidad en concreto replica al milímetro el Ford GT40 número 3 que condució Dan Garni. La secuencia de Ford vs Ferrari también emuló al número 88 de William Wander en las 24 horas de Daytona. Eso significa que este vehículo posee un llamativo color rojo anaranjado con franjas blancas y un curioso patrón en la parte frontal y llantas doradas. Bueno, en total, race car réplicas que fueron los responsables de su creación hicieron 6 unidades que se hicieron para replicar las mismas especificaciones de aquel coche GT40 MK2 de 1966. Sin embargo, este automóvil es especial entre todos ellos, ya que es el único que posee número chasis, lo que significa que más allá de su uso como vehículo en rodaje, también se puede utilizar en condiciones comunes y corrientes, incluso en las rutas públicas. Como corazón, este coche posee un motor tipo V8 de 5,7 litros que envía toda su fuerza hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión manual de 6 marchas. Su cabina es tan espartana como uno podría esperar y como en el modelo original posee un volante en el lado derecho, igual que los vehículos británicos y otros países donde se conduce por la izquierda, o sea, el lado derecho. Además, Mecun, quien es la empresa responsable de la subasta de este vehículo, señala que también en la oferta de este modelo se incluye incluso un póster firmado de esta cinta y la documentación. La venta se realizará en un evento en Dallas entre los días 8 y 11 de septiembre, aunque por ahora la casa de subastas no dio previsiones acerca del precio. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.